El vídeo que vais a ver es de un canal francés y es el hecho de que en la Catedral de Metz, cuyos responsables permitieron que se hiciera una exhibición de balonmano dentro que incluía desfiles de ropa deportiva y conciertos musicales, convocaron un rosario como acto de reparación. Las imágenes que vais a ver son de lo ocurrido por el canónico de la Catedral de Metz. La Catedral de Metz. La Catedral de Metz. El proyecto de la Catedral de Metz. No, 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 no. Si alguien entiende francés le agradecería que escribiera un comentario traduciendo lo que se dice. Se lo agradecería a Dios. Amén. 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 ¡Suscríbete al canal! Ya empiezan a salir las juanas de arco, ya empiezan a salir los sanatanasios, arriba pueblo de Dios, ánimo, viva Cristo Rey, viva Cristo Rey, viva Cristo Rey.